Desde Comisiones Obreras en este Plan de Igualdad hemos negociado medidas sobre violencia de género que creemos que van a ser muy importantes para las mujeres que sufren violencia machista. Medidas como por ejemplo ayuda al tratamiento psicológico, licencias retribuidas, adaptaciones de jornada, movilidad geográfica, sobre todo condiciones de trabajo seguras. ¡Suscríbete al canal!